La fortuna que Adamari López logró acumular gracias a Telemundo. Se despide de hoy día. Adamari López fue despedida del programa matutino, pero no se fue con las manos vacías. Sus más de 5 millones de dólares la respaldan. Adamari López ha tenido una exitosa trayectoria en Telemundo, que ha sido su segundo hogar, donde se ha convertido en una de las presentadoras más queridas por la audiencia hispana en Estados Unidos y ha acumulado grandes ganancias. A pesar de que Adamari López ha estado al frente del programa hoy día desde hace más de una década, tras sus vacaciones junto a su hija comenzó a surgir el descontento entre el público, pues no es una mentira que el gran peso del programa cae sobre la conductora. Los portales People en Español y el diario New York informaron el sorpresivo despido de Adamari López tras 10 años de colaboración en Telemundo, generando controversia entre la audiencia. La conductora, que durante los últimos meses compartió el set de grabaciones con elementos como Penélope Menchaca, Chiqui Bombón, Daniel Arenas y Andrea Mesa, con quien incluso se rumoró tuvo diferencias, no ha dado declaraciones al respecto, pues desde hace algunos años se han implementado cambios en Telemundo, generando entradas y salidas de personal, sin mucha información al respecto. Pero la única presencia que siempre fue imprescindible en el programa fue la de Adamari, por lo que se llegó a considerar que era la reina de hoy día, y hasta la cadena la protegía, pues la consideraban uno de los talentos más queridos por el público hispano. Lo que más sorprende a los fanáticos es que no solo se habla del despido del programa, sino de toda la televisora, aunque este rumor aumenta cada vez más, y ninguna de las partes involucradas ha decidido hablar sobre ello. Aún no hay medios oficiales de la empresa que den veracidad a esto, pero por si acaso la chaparrita ya tiene una muy buena suma acumulada. Se dice que con sus más de 10 años frente al matutino, López ha logrado acumular una gran fortuna, pues es de las conductoras mejor pagadas, ganando un sueldo de aproximadamente 150 mil dólares al mes, con lo que según el portal Celebrity Network, su fortuna rondaría los 5 millones de dólares hasta el día de hoy. Su trayectoria artística de más de 40 años en el medio la hacen acreedora de grandes beneficios económicos y reconocimientos en el medio del espectáculo. Ada Marie López es una de las aliadas más importantes de la conductora americana Oprah Winfrey en la promoción de productos de Weight Watchers, además de trabajar con marcas como Hair Plus, Chevrolet, Amazon y Walmart. El uso de su imagen en redes sociales y trabajo dentro de la televisión le ha permitido tener una cifra bastante elevada, con la que puede viajar a distintos destinos de Europa y Latinoamérica, acompañada de su hija, vistiendo además la ropa de las mejores marcas y dándose grandes lujos en cada visita. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.